Este es mi son, un banchero, y quiero que lo goces al son del pandero. Este es mi son, un banchero, y quiero que lo goces al son del pandero. No es una rumba, tampoco es un bolero, es tan solo mi son, un banchero. No es una rumba, tampoco es un bolero, mamá, es tan solo mi son, un banchero. Este es mi son, un banchero, y quiero que lo goces al son del pandero. Este es mi son, un banchero, y quiero que lo goces al son del pandero. No es una rumba, tampoco es un bolero, es tan solo mi son, un banchero. No es una rumba, tampoco es un bolero, es tan solo mi son, un banchero. No es una rumba, tampoco es un bolero, es tan solo mi son. Un banchero, no es una rumba, no es una rumba, tampoco es un bolero, es tan solo mi son, un banchero. A la rumba ya me voy, a bailar con el beso, a la rumba ya me voy, a bailar con el beso. Y dice, el nuevo sabor de los dancers, al baril, que sabor. A la rumba ya me voy. A bailar con el beso, no es una rumba, tampoco es un bolero, es tan solo mi son, un banchero. A la rumba ya me voy, a bailar con el beso, a la rumba ya me voy, a bailar con el beso. A la rumba ya me voy, a bailar con el beso, a la rumba ya me voy, a bailar con el beso. A la rumba ya me voy, a bailar con el beso. A la rumba ya me voy, a bailar con el beso.